Bajo las altas temperaturas que azotan a la capital del estado de Baja California, durante la época de verano, cientos de personas en situación de calle han tenido que refugiarse de los rayos del sol bajo la sombra de los puentes de Mexicali. Tal es el caso de Jesús Moisés, de 19 años de edad, quien originario del estado de Chihuahua, comentó llevar dos noches durmiendo en los puentes del boulevard Lázaro Cárdenas, esperando que el tren lo lleve a su nuevo destino. Estoy siendo en la espera de que salga el tren, yo me dijo para el sur, ya que pues igual mi situación es migratoria, hasta Juliacán, Sinaloa. Ante estos casos, según datos del año pasado, dados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alrededor de 300 personas padecen situación de calle, pero por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Social del estado asegura que la cifra va en aumento debido a que existen varios casos dispersos, como por ejemplo, don Martín Morales, de 72 años de edad, oriundo del estado de Veracruz, quien mencionó compartir el espacio con compañeros que, al igual que él, son migrantes de la zona sur de la República Mexicana. Pues en la noche está un poco ya más fresco, usted está bien, no hay ningún problema, nadie nos molesta, la policía más bien nos trae agua, ya no es como antes, que estaba aquí ya, lo único que yo les pido a todos los compas que no traten de pelearse y no salgan allá a robar. Asimismo, la situación retratada por Jesús y Martín solo es un fragmento del gran rompecabezas compuesto por el escenario migrante que habita en esta ciudad que capturó al sol. Con imágenes de Arturo Ceseña y reportando para Grupo Gili, Raimundo García.